Y en el término de farándula con ella, ese sonido de ella y Tecachi, ¿tú crees que le cae bien a ella, papá? Con la deputación de él, con la deputación que él tiene, ella debió de haberse cuidado un poquito más. Eso fue. Pero yo lo que considero es que ella debió salir a abrazar con él en una cama. Tecachi no es grande liga. Es grande liga. Es más grande liga que Anuel, ¿sí o no? No, no lo creo. Definitivamente que no. Anu ahí con Tigwaye, con Meli Mel, con todo el mundo. A devolverse. A devolverse, coño. Tiene la mardita dicha que cae en los brazos de Tecachi. Sube otro perdaño. Entonces tú me estás diciendo ahora que es Tiguayengui, que si yo quiero... Lo que ella puede hacer con Tecachi lo puede hacer sola también. Anda pa'l diablo. Pero ¿y de qué maldito planeta que tú eres? Tú te estás volviendo tú, tú. Depende. Pero es que yo estoy hablando de Anuel. Pero que se mame un grano, Anuel. Porque tú me estás hablando de Anuel. Como que si ella no cuenta con Tecachi ya, entonces Anuel la va a poner a ella en los bígolos. Que no le dedique su tiempo a sus mujeres. Señores, esto ha sido por y tú no. A mi mujer. ¡Ay, se jodió ella! Repite eso, lo voy a dejar. No me vinen, no me vinen. Esto es por ejemplo. ¡Bienvenidos a 42 North! Ya ustedes tenían aplausos en esos santísimos. Gente, gente. ¿Qué es lo que están aplaudiendo? Dios mío. Señores, recuerden suscribir... Tú no has pagado. Yo no he pagado. A nómina. Señores, recuerden darle like a este video, suscribirse y comentar utilizando el hashtag 42North para que se gane los 100 dólares que esta traicionera dicen que no damos. De la manera que funciona es de la siguiente. Usted comenta, utilice el hashtag 42North, usted se lo gana. Eso son 100. No es que son los mismos 100 de siempre. Está claro ya tú, traicionera. Yo juraba que lo tiene esos 100 guardados ahí. No, no. No guardados. Y que eran los mismos 100 dólares. Ya hay muchos ganadores. No, hay muchos ganadores. Excelente. Ya lo sabe. Así que lo saben, señores. Ya, ¿eh? Para que salgan de esa olla en la que muchos de ustedes se encuentran. Especialmente los que están allá en el patio, que los quiero a todos. Señores, se está dando una situación en la República Dominicana muy interesante, que a mí me agrada mucho, que es el tema de Yailin y su desahogo. A pesar de que, o a propósito de que esa bola la puso de moda, como Shakira, con esa vaina, como de despecharse con lo amarillo y vaina en canciones. Es que todos tienen que facturar. Falta valla por facturar. Falta valla por facturar. La única que como que todavía no había lanzado una pullita, un temita. Pero a diferencia de ella, la de Karol G, nunca mencionaron a Anuel. Que eso fue lo que hizo Karol G, se hicieron más cuestionantes. Ella sí menciona a Anuel. Dice, real hasta la muerte, qué sé yo. Real hasta la muerte y te volviste nada. Y te volviste nada. Está buena esa barra. Sí. Muy dura esa barra, muy dura. Muy dura. Aparte de que, mira, yo, lo que ella hizo con, en el tema que ella salió cuando estando embarazada, a mí me gustó mucho la participación de ella. Se notó que había un equipo de trabajo ahí. La forma que ella rapeaba, la música, cómo entonó, absolutamente todo. Quedó perfectamente bien. Tú sabes que yo estuve también notando eso. Cuando ella estaba con Anuel, que iban a los diferentes eventos, su ropa, su perfil, todo se veía como otro, era como otra diferencia. Todo, porque tú te tienes que parecer a la figura con la que tú andas. Es que él lo decía y ella también. La misma, los mismos manejadores que usaban a Anuel, lo usaban a ella también. El estilista, le cogía la ropa a ella. ¿Tú la escuchaste la canción nueva? Sí, yo la escuché. Le ponía la ropa, la ropa que ella se iba a vestir para los eventos y vainas. Era la misma estilista que le buscaba la ropa a Anuel. Óyeme, cuando ella terminó de cantar en los premios hit con Shadow, ella debió de haber tirado como un sabarrita y como al final así, como terminar como con eso, le hace falta como más, como más con a ella definitivamente. A mí me encantó la canción. Se nota la diferencia del equipo de trabajo. Se nota, se nota. Yo creo que ella debió tirar ese disco ahí en eso. ¿Tú te imaginas que yo hubiese cantado esa canción en los premios hit? Se va abajo, se va abajo. Óyeme, ahí eso hubiese marcado un antes y un después en la carrera de ella. Claro. Ella debió de haber tirado por lo menos unos 10 segunditos esa canción y rematarlo ahí como, como, tú sabes. No, la maestría también a los premios. Ahí hay que quedársela a los bores, ahí hay que quedársela a la gente como Santiago Matías, no desaprovechan una oportunidad. No sabe, exacto. No lo desaprovechan. ¿Y por qué tú tienes que agregar a Santiago Matías? Porque no desaprovechan una oportunidad. O sea, yo estoy hablando de personas que... Porque él no puede hablar sin mencionar a Santiago Matías. Mira, estúpido. Yo estoy hablando de otra vaina que no tiene nada que ver con eso. Pero vamos hablando de estrategia. Está bien, pero la verdad... Ok, pues entonces menciona... Perfecto, ok. Como el gran estratega dominicano, Mamola. Como Mamola, ¿verdad? Pero está bien. No, no, vamos a decirlo como Mamola. Pero ellos hay más. Pues está bien, Mamola. Está bien, si tú crees que Mamola... Claro, porque entonces ¿a quién te uso? Mencióname un estratega en la República Dominicana que tenga la capacidad de hacer algo así como lo que nosotros estamos hablando. Es que ustedes saben que yo soy fan de Santiago Matías. Para mí esa pregunta está de más. No, no, pero mencióname uno aparte de él. De él. Que tú lo consideres así, una estratega que no pierde oportunidades. Mira lo que hizo cuando... Ya estamos hablando de Santiago otra vez. Coño, pero Dios mío. ¿Cómo? Volviendo al tema de Jailene, ¿a ustedes les gustó que fue estilo bachata? ¿Le gustó que fue con... Claro, ella acaba de meter un disco con Shadow Blow. Sí. Que tiene ese ritmo de bachata como de background. Sí. Y ahora con este ya le dio más boom a la bachata. Como base, como base. Sí, como base. Y me gusta también que las letras actualmente son limpias, son como letras bonitas. Pero no sé, yo siento como que a ella todavía le falta algo. Que fue exactamente lo que tú dijiste, Ángel. El manejo. Como ese equipo de trabajo. Ese equipo de trabajo, claro. Que la sepan definitivamente. Pero es visible que ella se está manejando mejor como ella empezó su carrera. Ella está menos tranquila, se oye menos encándalo. Será que está más tranquila. Exacto, que está más tranquila y se duele menos encándalo y es notable que ella tiene un mejor manejo. Mira, lo que yo te estoy hablando del manejo, eso se visualiza en todo, en la música. Por ejemplo, el puertorriqueño con la música urbana es lo que es el dominicano con el merengue. Si ustedes no escuchan la guira, va a que sabe mucho de música. Si tú escuchas la guira en un merengue puertorriqueño, es casi indeleble la guira. En el merengue dominicano la guira se oye. Es que correcto. La guira se oye. Tú escuchas ese anuñón de la guira. Tú lo escuchas. Se tumba. Sí, ese tumba. Porque el dominicano entiende que ese instrumento tiene que sobresalir por encima de los demás. Muchos dicen que el guirero no es música. Sí, que el guirero no es música. Pero anyway, tú me entiendes. Entonces, el boricua en la música urbana, tú lo escuchas claramente en su canción. Se oye por encima de la pista. Limpia. Entonces, no sé por qué, no sé por qué, en la música dominicana, en la mayoría, para no decir en todos, se escucha como la voz mezclada junto con el sonido. No sé ni cómo definirlo, pero cuando tú lo estás escuchando, tú lo notas. O sea, tú escuchas una canción de Daddy Yankee y tú escuchas a Daddy Yankee sobre la pista. Exactamente. ¿Tú me entiendes? Por ejemplo, en esta canción en particular, yo tuve que escucharla como tres veces para poder entender alguna de las cositas. Sí. Como que ella decía, como que yo realmente me tuve que sentar a escucharla como tres veces, porque ella decía cosas como que tú no la podías entender. Entonces, escúchala a ella misma en la canción que ya salió con Anuel, para que tú le escuches rápido. Es una diferencia, coño, del cielo a la tierra. Sí. ¿Me entiendes? Pero ella sí dijo que ella quiere, obviamente, limpiar sus líricas, ya que ella es madre por su hija, y que ella se está cuidando bastante. Yo esperaba otro tema. Las letras estaban... ¿Otro ritmo o otro...? Como algo más, como te digo, como algo más boom, como... Más picante. Más picante, como que se escucha como muy suave. Lo que pasa es que ya uno la vio con Anuel, es lo que estamos hablando. Exacto. Ya uno la vio con Anuel, uno la ha visto en ese escenario, uno la ha visto cómo se viste, cómo camina, cómo se expresaba, todo ser... Es que el equipo de trabajo de Anuel AA... Y te voy a decir una cosa. Es el equipo de trabajo que ella tiene ahora. Lo que le dijo Santiago Matías a ella es verdad, edúcate, estudia, presencia en el escenario. A ella le falta mucho trabajar esas cosas. Esa yo no le cargo mucho el dado a ella en esa área, porque recuerden, yo creo que esa muchacha ni cursó la secundaria. No. No terminala, yo creo que no la cursó. Sí, pero ella está en un nivel que ella tiene que entender, obviamente, lo que tiene que hacer para mejorarse ella aún más. Sí, pero eso toma tiempo. Y también como que yo lo que siento en mí, como que definir una línea. O sea, una canción con Sharon, entonces ahora como una bachata, y después qué más. O sea, como que yo siento que eso tiene que definir. Tú sabes que los urbanos... Y seguir como una línea. No está tirando como diferentes cosas, por ejemplo. Mira, mira. Tú sabes que los urbanos hacen de todo para estar en la paleta. Y cuando viene a ver el equipo de trabajo, le dijo, la bachata le va a funcionar. No, no, puede que el ritmo le funcione. Es la forma en que tú lo hagas, porque tú puedes hacer de todo. Fíjense incluso, incluso, porque yo soy técnico de televisión, pero fíjense en los tiros de cámara de los videos de los boricuas. No, eso es... Son extremadamente diferentes. Y no es cuestión de equipo. No. Porque los dominicanos tienen todos los equipos técnicos para hacerlo. ¿Entiendes? Crea film. Toda esa gente lo tiene. Los equipos costosos, avanzados, para hacer todo eso. Y los efectos especiales, tú lo ves en los videos. Lo que a ellos les falta es esa visión cinematográfica que tiene el boricuas a la hora de hacer un videoclip. La inversión también. La inversión es parejo. Por eso que te digo que, escúchame, firma, que no es lo de la inversión, porque, ¿cómo se llama? No, Rogelio, de qué es Rogelio. Crea fama. Crea fama y el otro también, que es con R, diablo, me olvido el nombre. Yo soy malo con el nombre. Sí, yo sé cuál es lo que te dice. Pero esa gente tiene todos esos equipos carísimos. Grande liga. Grande liga, las grúas, todo. Ellos lo tienen absolutamente todo. Las luces, los gimbals, la cámara, todo ellos lo tienen. Pero esa visión cinematográfica, y ese maldito pa'lante y pa'lá. Yo creo que hay un factor allá, aunque tú aprender no tiene límite, pero las escuelas que tuve clases no harían esa distinción, porque aquí es diferente. Bueno, no, yo no, el arte, tú puedes ir a la escuela que tú vayas, de canto. Si tú no cantas, tú no canta. Exacto. Entonces, lo audiovisual, eso es arte. ¿Me entiendes? Yo no fui a una escuela de cinematografía, pero yo tengo visión cinematográfica, porque eso me interesa, lo estudio, lo practico, toda esa vaina. Trato de irme por ese lado, por el ojo de los documentales, cómo se ven. Porque los tiros de cámara, es lo que te estoy hablando, o sea, los tiros de cámara que se hacen en los videos de los boricuas, es más, en los videos de los boricuas ya tú no ves para adelante y para atrás en la cámara. Ya tú no ves. Cuando están haciendo cambios de escena, esos videos de boricuas que tú dices, mierda, qué profesional. Así. Yo espero que ellas rompen el video. La canción, obviamente, me encantaron las letras, todo estuvo muy nice, pero yo espero que el video sea algo como wow, algo super impactante. Y tú sabes que es una muy buena estrategia. No te voy a durar mucho tiempo tampoco, porque yo también me he dado cuenta de ella que ella sacó una canción y después dura como tres meses enterar el video. Eso es lo que iba a decir, que es una buena estrategia, porque así los espectadores ya saben lo que van a escuchar y lo que van a ver. Pero yo definitivamente pienso que yo debe, ella, ella en lo particular, porque es que después que a ti te montaron en un Mercedes, ya tú no puedes andar en un Toyota. Ya de ahí para adelante tú tienes que seguir rompiendo. Tú tienes que seguir viéndote igual. Sí, el mercado dominicano tú no lo puedes comparar con el boricuas, ni la figura tú la puedes comparar con el boricuas, pero ya tú estuviste ahí dentro. No todo el mundo tiene la oportunidad de ver cómo es que ellos trabajan. No, ve la grande liga, como yo mismo le dije. ¿Me entiendes? Ve la grande liga. No todo el mundo tiene esa oportunidad. Ella definitivamente tiene que seguir trabajando con Mel y Mel. Definitivamente. Obviamente, porque a la gente le gustó mucho la canción de Shadow. Y dejarse llevar, o sea, ella necesita honestamente una gente que la guíe, porque ella tiene todo el potencial. La chica, o sea, no es que es súper talentosa, pero tiene el potencial, y es actualmente en República Dominicana la artista más cotizada actualmente. Entonces tiene el potencial. 40 mil dólares por post. Tiene el interés, obviamente es, entre comillas, internacional, porque se dio a conocer también con Manuel, que aproveche las oportunidades que tiene actualmente y que tenga un buen equipo de trabajo. Y en el término de farándula con ella, ese sonido de ella y Tecashi, ¿tú crees que le cae bien a ella? Claro, loco. ¿Después que ella estuvo con Manuel? Al contrario. Ellos no lo manejaron bien. Para mí eso fue un bajón. No, yo no lo veo como un bajón. Yo lo veo como... Ella está violando el código de calle. Es que ella no puede llevar a ser de esa vaina. Y la pueden bloquear por ahí. Es que yo no sé, ella no se puede llevar a ser de esa vaina. Porque aquella mujer eso ya no le aplica. Todavía no nos consta de que ellos estén en mangue, ¿sí o no? No, no, pero que... ¿No me entiendes? Se está diciendo... Tanto de una gota o una piedra que le hace un hoyo. Pero con la reputación de él, con la reputación que él tiene, ella debió de haberse cuidado un poquito más. Eso fue lo que yo... Definitivamente. Yo lo que considero es que ella desaprovechó una oportunidad. Hablando nuevamente de las personas que, claro que sí. Pero mira cómo Santiago Mantilla está desviando la vaina porque él no quiere eso. Oye, que él lo quiera o no lo quiera la carrera es de Yailin. Está bien, porque en el punto que yo lo veo cuando viene a veces le puede afectar a él. ¿Santiago no está tratando de vida a eso? Pues Santiago entrevistó a Tecachi. ¿Y entonces? Sí, pero... ¿Y entonces? El compadre de la boda de Anuel y Yailin. Bueno, pues no debió invitar a Tecachi a su programa. Pero que ella es diferente. Él es diferente en los dos. Ella es mujer. Esos códigos de la calle a ella no le aplican. ¿Tú crees? Claro que no. ¿En qué sentido tú lo dices? Dime. ¿Tú sabes el código de la calle que nosotros estamos hablando? Obviamente que no es claro. Yo entiendo. Entonces, ese código de la calle a ella no le aplica por mujer. Porque la mujer en el mundo del hip hop, que es de donde se deriva el género urbano dominicano, la influencia, la forma de vestir, la forma de hablar, la cultura, todo es derivado del hip hop. En esa cultura, el que está acostumbrado a ser ganguero y a tener ese código de calle es el hombre, no la mujer. De hecho, es tan fuerte ese código que los raperos que son de la comunidad no tienen esa aceptación en los raperos pilares. ¿Por qué? Porque la cultura no va con esa vida. ¿Me entiendes? Entonces, esos son códigos que a ella no le aplican como mujer. Porque la mujer en la cultura del hip hop no es tratada al igual. No va a la par con el hombre. Por la dura que sea. El hip hop es como más para hombre. Es más para hombre. Yo honestamente pienso que ese sonido es lo que le está haciendo ella ahí maltratando su imagen en lo personal. Yo no considero así. Yo lo que considero es que ella debió salir a abrazar con él en una cama. No tiene los dos factores. De una forma u otra tú estás hablando de una persona que tuvo problemas con Anuel en el pasado. Y ella tiene una bebé que está recién parida. Y el problema que él tuvo con Anuel fue por el asunto que él tuvo que choteó que esto y que lo otro. Exactamente. Entonces, ella sale con eso teniendo ya una hija con Anuel. Exactamente con Anuel. Claro. Y usted está hablando de alguna esperanza de que Anuel y ella se... No, no es eso. ¿Cuál es el problema? Porque él tiene que pagarle manutención. Escucha, él tiene que pagarle manutención de ella con Tecachi o con Michael Jackson. Está bien, pero el problema tiene que... En este caso es que la carrera de ella le pueden hacer un bloqueo del otro lado, de la Grande Liga. Exactamente. Y tienen el poder de hacerlo y tú sabes. Perfecto. Ok, un bloqueo de la Grande Liga. Y... Tecachi no es Grande Liga. Es Grande Liga. Es más Grande Liga que Anuel, sí o no? No, no lo creo. Definitivamente que no. Es más... A ti te estoy preguntando. Ya vi que Erga no sabe. A ti te voy a preguntar. Es más Grande Liga. No sé. No, no, no. Puede ser. No, no, no. Si tú dices... Puede ser que sí. Pero es que a mí no me interesa tu opinión personal. Oye. No, no me interesa tu opinión personal. A mí me interesa la opinión de los números. Y tú no tienes los números. Pero mi amor, los números de Tecachi son 10 mil millones de veces más grandes que los de Anuel. Sí. 10 mil millones de veces. Pues eso lo saben hasta los chinos de Abonao. Sí, porque el mercado americano es más grande. Él tiene el mercado americano. Eso es lo que pasa. Es más grande. Pero tú sabes que es la Grande Liga de que yo estoy hablando. Tú sabes de lo que habla en español, en latino. Bueno, yo pienso, yo pienso que a ella le da más resultado. Porque Yailin no habla inglés. Oye, a Yailin le da más resultado. Gracias. Tecachi canta graba en español. Mira, a Yailin le conviene económicamente más una exposición con Tecachi que con Anuel. Una. En cuanto a fama, también. Claro que sí. ¿Quién tiene más dinero de los dos? Está bien. A mí me acuerdo que no está muy de acuerdo contigo. Entonces. Que lo mismo que le puede a Tecachi se lo puede dar a Anuel. Negativo. No lo puede dar lo mismo. Acabamos de decir, hay que ser coherente con lo que uno habla. Acabamos de decir que Tecachi tiene una mayor exposición porque él está en un mercado al que Anuel no ha entrado. Grabar con, como grabó el Alfa que grabó con Buster Rhymes. ¿Eso entra al mercado americano? No. 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 Pero si lo vemos en ese punto también, Tecachi no ha entrado al mercado. ¿Latino? No. Claro que sí, bro. Él ha hecho música pero que no se ha mantenido. Anuel ha hecho música también. Pero Anuel no ha hecho el crossover. Tú haces el crossover cuando tú haces un álbum, no cuando tú haces una canción. Tecachi sí tiene álbum en español. No. ¿Me entiendes? Tecachi tiene dos o tres músicas. Vamos a esperar la canción. Supuestamente ellos van a lanzar una canción juntos ahora actualmente en la próxima semana. Vamos a esperar a ver la canción de Tecachi y Yaelin. Eso no es ni que esperarlo. No, es verdad. Dijeron ellos. Pero eso no es ni que esperarlo. Eso va a ser un éxito porque es que va de las manos de Tecachi. Es que va a ser, tú sabes por qué que va a ser el éxito. No es porque son ellos dos, es porque hay un tema de conflicto entre Anuel y Ibai. No, y dame un segundo. No, pero tú te cantas y te lloras, tú te cantas y te lloras. No, eso es lo que yo estoy diciendo en el principio. Mulin grabó con Tecachi y esa canción yo más nunca la he escuchado esa canción con Mulin y Tecachi. Sí, pero es que estamos... Entonces, no necesariamente, dame un segundo, no necesariamente... Es que tú estás hablando de un gusto tuyo. No necesariamente, porque ella grabó con Tecachi, una cosa tampoco, a lo máximo tampoco. Yo no garantizo que sea un hit. Bueno. Yo lo que le garantizo son números. Eso es lo que yo le garantizo. Números. Que le guste la canción a la gente. No sé. Eso lo decide el público. Que le dedique a par de canciones más a Noel. Pero de que va a tener los números. Eso es lo que ella tiene que hacer. Gracias. Que le dedique a par de canciones más a Noel. ¿Sabes lo que ella tiene que hacer? Exactamente. Con todos los escritores dominicanos ahí, con Tiguayé, con Meli Mel, con todo el mundo. A devolverse. A devolverse. ¿Cómo a devolverse, Ángel? Eso, devolverse. Ella no se va a devolver. Ella todo lo que tira, Ángel, se la va a pegar porque ella tiene los ojos públicos. Karol G lleva como cinco canciones para Noel. Y tú vas a comparar la carrera de Karol G con la de Stone. No la estoy comparando, pero ella la puede hacer también. ¿Sí o no, firma? ¿Sí o no? Está bien que la puede hacer, pero oye, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Cuando digo devolverse, ella viene de un junto con Anuel, que era su esposo. Grabó con Anuel. Eso es mundial. Fue con Anuel que grabó. La exposición que le dio a Anuel fue mundial. Así es. Saliste de Anuel. Tiene la mardita dicha que cae en los brazos de este Cachi. Sube otro perdaño. Entonces tú me estás diciendo ahora que te guayengi y qué sé yo. ¿Quién diablo? Yo no estoy hablando para que graben con ella. Yo estoy hablando para que le escriban. Que le escriban. Esa es la oportunidad de ella. Oye, que se olvide. Le escriban un álbum entero ahí de despeche, de amalde. Gracias. Escúchame, mi amor. Como hizo Karol G. Escúchame, mi amor. Y por eso Karol G es la alardita número uno femenino. Oye, que se olvide, que se olvide. Por el despecho. Oye, que se olvide de ese maldito despecho. ¿Sabes lo que ella tiene que hacer? Hacer todo lo que le diga a Tecachi. Cántale. No, Ángel, tú estás mal. Porque eso va a ser desechable, esa vaina con Tecachi. Ella tiene que cantarle a lo que ella pasó. A las mujeres. Mira, esa canción, esa canción que ella le dedicó a Anuel, la gente se ha identificado, las mujeres. Es un gilo. Las mujeres nos hemos identificado mucho con la canción. Es lo que te digo, un gilo. Entonces que siga por esa línea dos o tres temitas más. A nosotros las mujeres nos encantan esos temas de despecho en el que el tigre, tú supiste. Claro. Entonces, que le tire por lo menos tres, cuatro cancioncitas a Anuel, ya de poco no se canse. Entonces, que cambiele a la suerte. Mi amor, mira, es que ustedes están hablando de lo que a ustedes les gustaría que ella hiciera. Yo no estoy hablando de lo que a mí me gustaría que ella hiciera. Porque yo no me sé una... Pero escúchame, chulo, para que me entienda. Yo no me sé una canción de Yailin de memoria. A mí me importa lo que cante Yailin. Yo lo que estoy hablando desde el punto de vista que le puede beneficiar al artista. Perdón. Yo pienso que si ella se va por la línea de un ángulo, que eso es lo que es. O sea, su música, él no es ángulo, pero su música es de la mayoría de sus espectadores o de sus seguidores. Es en el mercado ángulo. Váyase por esa línea y experimente. Usted no lo ha hecho. Está bien. Tú no sabes el resultado que te va a dar. Vamos a tener que esperar y ver esto. Narcisista, ya porque una canción dedicada a Noel tiene los números. Oye, me dio una vez. Se fue global. Lo que ella puede hacer con Tecachi lo puede hacer sola también. Anda pa'l diablo, pero ¿y de qué maldito planeta que tú eres? Tú te estás volviendo tú, tú. Ángel, lo que te estoy diciendo a nivel de música, porque quiero que eso quede plasmado. A nivel de imagen, obviamente que Tecachi le va a dar un boom durísimo. No, 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 que quiero que esto quede plasmado. Vuelve y repite eso. No, ya no lo voy a repetir, ya yo lo dije. Ah, no lo voy a repetir. Vuelve y dilo. Ya yo lo dije, pero ya yo lo dije. Se cortó el audio. Pero escucha, ¿para qué? Otra vez, se cortó el audio otra vez. No, ¿verdad? Sí, pues yo lo voy a decir. Se está volviendo costumbre. Si Yaelil hace un disco, ¿Sola va a tener los mismos resultados que si lo hace con Tecachi? No va a tenerlo, pero va a tener resultados exitosos. Yo, mira, el éxito no lo podemos vaticinar. Yaelil le tiró a Noel en esta canción, hermano. Eso se va a ir virar lejos. Pero Yaelil ya le tiró a una canción. Directamente. Karol G la ha hecho como 20. Está bien. Eso no tiene que ver. Pero vuelvo y repito lo que le dije a él ahorita. Karol G y Yaelil no se pueden comparar. ¿Por qué no se pueden comparar? No es que... Habla tú, que eres mujer. ¿Por qué no se pueden comparar? No, no, no. Son dos cosas totalmente diferentes. Son dos cosas totalmente diferentes. No es que nadie la está comparando. Pero si ella... La música, el manejo, el equipo, todo. O sea, todo, 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 todo. La imagen, todo. El dinero. El dinero. Que ella no lo tiene. Entonces, si tú te topas con una... Vamos a dejarlo en el tema del dinero. Mira qué sencillo se lo voy a poner ustedes dos. Que no sabe ninguno de lo que están hablando. Mira qué sencillo se lo voy a poner. El tema del dinero. Nada más con el dinero que representa Tekashi para la carrera de Yaelil es un maldito plus del diablazazo. Y ella va a tener... ¿Cuántos años tiene? Ella dijo 21. Ella va a durar su vida entera con Tekashi. ¿Cuándo dije yo eso? Pero esto es lo que te digo. Si ella pone ese huevo con Tekashi y le cierran la puerta en el otro lado, ella va a ser difícil pegar internacionalmente. No es que tampoco Tekashi tiene una súper... Tekashi puede hacer su mundo sin ella. Ella no. Exactamente. Sin el mercado internacional en la tienda de habla hispana. Y no es que tampoco él tiene una súper reputación. Está bien. Tampoco. Entonces, vamos... Eso lo entiende. Ustedes lo están poniendo como que a Noel no le ha cerrado puertas. ¿Ustedes se atreven a creer que a Noel ya no le ha cerrado puertas a ella? Está bien. Antes de la vuelta de Tekashi. Pero es lo que te digo. Entonces, con ese boom, los artistas internacionales van a decir, coño, pero es verdad, ella está haciendo... violando código con Tekashi. ¿Cómo se llama el cantautor con el que grabó el último tema que fue un éxito de Tekashi? ¿Cómo se llama el cubano? Leniel. Leniel. ¿Qué le pasó a la carrera de Leniel? Ese no le canta como te pago... ¿Qué le pasó a la carrera de Leniel? No, claro. ¿Qué le pasó a la carrera de Leniel? No sé. Claro, se elevó. Se pegó, obviamente. No le pasó nada a su carrera. ¿Cómo que no? Negativamente hablando. No le pasó nada a la carrera de Leniel. Nada. Pero que ya... Al contrario. Está bien. Anda, el diablo. Pues tú se lo maldito el código, no me ponen a gente. Pero que yo estoy hablando de Anuel. Pero que se mame un grano, Anuel. Porque tú me estás hablando de Anuel como que si ella no cuenta con Tekashi, ya entonces Anuel la va a poner a ella en los bílboles. Yo lo que creo es... Yo lo que creo es... Honestamente, yo lo que creo es que la firma se está refiriendo en cuanto al hecho de que ella es una mujer, que tiene una hija con esa persona. Eso no importa. Soy relevante. Hay ciertos códigos que hay que respetar de todos los hombres con el cual ella pudo haber estado. Sí. Se metió con el que el marido tiene problemas, madre. Ya ella es una mujer libre. Ella lo dijo en una entrevista que ella es soltera. Ella es soltera y puede hacer lo que quiera. Eso está bien. Pero eso es como que venga Anuel y se meta con Kika. Con Anuel. ¿Tú me entiendes? Exacto. Es exactamente lo mismo. Yo creo que un Junte con Tekashi le suma muchísimo a la carrera de ella. Vamos a esperar el tema a ver cómo sale, cuándo sale. Vamos a ver. Ojalá que no. Oye, este que habla para este diablo. ¿Y qué es lo que tú quieres? Ojalá que no saquen un tema junto y ya tú de mí. Venga, Kafi, ¿tú alguna vez le has dedicado canciones a alguna chica por ahí? No, no. Oye que no. Yo soy poco emocional. Emotivo. Emotivo, poco romántico. Es lo que tú eres. Emocionante. Él es poco emocionante. no, no, pero yo tengo... Tú eres un esquí malito guau. Las cosas que se hablan en estos podcast. No, no, de vez en cuando tiene su despliegue amoroso. No le dedica... ¿Tu despliegue amoroso? Ay, padre. No le dedica su tiempo a sus mujeres. Señores, esto ha sido amoroso y tú no... Oye, pusiste un huevo ahí. A sus mujeres. No, Álvaro, No, los despliegue. No. 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 No.